La policía sin duda que se acudió al mundo este fin de semana. Perdóneme, durante su acto de campaña en Pensilvania, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un atentado. El responsable, un joven de 20 años. Aquí le tenemos un recuento de los hechos. Es el momento en que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es blanco de un intento de asesinato. Previo a que reciba la nominación republicana para las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre, el exmandatario estadounidense resultó levemente herido por una bala. Una ráfaga de disparos desató el pánico durante un mítin en Butler, Pensilvania. En las imágenes del evento se escuchan tres detonaciones. Inmediatamente, el expresidente se toma la oreja derecha. Acto seguido, se agacha. El incidente ocurrió a las 18.11 horas local. Al parecer una bala pasó rozando la oreja. De inmediato, agentes del servicio secreto lo rodearon para retirarlo del lugar. Y en esos momentos de confusión y ante la multitud de sus partidarios, Trump, con algunas manchas de sangre en su camisa, levanta uno de sus puños de manera desafiante. Por fin, agentes del servicio secreto lo suben a toda prisa a una camioneta. Mientras tanto, el presunto autor de los disparos fue abatido por un francotirador. El tirador estaba armado con un rifle afuera del área acordonada del mítin a unos 200 metros del escenario. El saldo por este tiroteo fue de una persona muerta y dos más gravemente heridas. Los tres hombres asistieron al mítin. Uno de ellos era bombero de nombre Corey Comperator, padre de dos niñas. Momentos después del ataque, a través de su red social Truth, Donald Trump escribió que algo andaba mal porque escuchó un zumbido, disparos, e inmediatamente sintió la bala atravesando la piel. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Trump fue trasladado al hospital y posteriormente dado de alta. Sus simpatizantes reaccionaron tras el atentado. Simplemente impulsará a la gente a hacer aún más para él, quiero decir, especialmente cuando sale esa foto. Siento que no lo quieren. No quieren que este hombre sea presidente porque está haciendo todo lo posible para salvar a Estados Unidos. Su adversario político y presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también fijó su posición. Pero la idea de que hay violencia política o violencia en Estados Unidos es simplemente inaudita, simplemente no es apropiada. Todo el mundo debe condenarlo. Al anochecer, Kevin Rodgeck, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Pittsburgh, dijo que la agencia trabajaba en la identificación del atacante. Calificó el tiroteo como un intento de magnicidio. Esta tarde tuvimos lo que llamamos un intento de asesinato contra nuestro expresidente Donald Trump. Conforme se adentraba la noche del sábado y madrugada del domingo, avanzaba la identificación del atacante. El sospechoso del tiroteo fue identificado como Thomas Matthew Crookes, un hombre blanco de 20 años, solitario y víctima de bullying, que usó un arma semiautomática comprada legalmente y que al parecer tenía preparados explosivos. Y para continuar con otra jornada inédita en los Estados Unidos, Donald Trump se trasladó a New Jersey en su avión privado y se mostró con buen ánimo. En su traslado por las calles se apreció un fuerte dispositivo de seguridad. Este domingo por la mañana afirmó que solo Dios impidió lo impensable y que nada hay que temer. Confirmó que acudirá a la Convención Nacional del Partido Republicano en Wisconsin, donde verá ratificada su nominación como candidato a la Casa Blanca. Gracias a todos por sus pensamientos y oraciones de ayer, ya que fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable. No tememos, sino que permaneceremos resilientes en nuestra fe y desafiantes ante la maldad. Y el lugar donde se llevó a cabo el mitin amaneció este domingo con un cero policial. En el día después del ataque, ese perímetro se convirtió en una escena del crimen. Y la Torre Trump en un lugar de encuentro y entusiasmo entre sus seguidores. Y mire, después del intento de asesinato en contra de Trump, el presidente Biden ordenó reforzar la seguridad de su contrincante por parte del servicio secreto, pero también pidió una investigación independiente sobre estos hechos. Esto fue lo que dijo. Last night, I spoke with Donald Trump. I'm sincerely grateful that he's doing well and recovering. And we had a short but good conversation. We also extend our deepest condolences to the family of the victim who was killed. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now. Unity will debate and will disagree. It's not that's not going to change, but it's going to we're going to not lose sight. In fact, we are as Americans. Por su parte, el FBI identificó al atacante de Trump. Se llamaba Thomas Matthew Crook. Utilizó un rifle semiautomático R15. Es un joven, bueno, era un joven de 20 años que fue abatido por las fuerzas de seguridad durante el tiroteo. Se sabe que vivía en Bethel Park, en Pensilvania, y que sufrió bullying en la escuela. Crook quiso entrar al club de tiro con el rifle en la preparatoria, pero lo rechazaron por ser un mal tirador y por considerarlo peligroso. Un compañero de él recuerda que tuvo tan mala puntería el día de la prueba para entrar al equipo que se tuvo que marchar y le pidieron que no volviera. Pues bueno, ahí está precisamente por qué Trump salvó la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!